Vamos a analizar wey, porque adentro te presentas nada más en jugar wey, te ciegas en eso, va Vamos a darle wey, tenemos por qué vamos a sacarlo wey, vamos a hacer lo que hicimos durante todo el pernero No vamos a inventar de más wey, vamos a hacer cosas de más wey, va Vamos a agarro el balón, lo toco, no lo puedo tocar, no se la puedo dar a mi medio, a mi delantero wey Se la pongo a mi portero, que mi portero reviente y ya que la busque Jonathan ¿Del equipo? Real Madrid, es una final contra equipo amigo, entonces pues tenemos bastante buen equipo los dos Con toda la ilusión y todas las ganas de querer ganar Tenemos dos bajas, pero pues eso no quiere decir que no tengamos equipo para competir Yo llevo con ellos ya jugando a dos, siete años, algunos se incorporan, otros son igual años, pero pues es como una familia aquí A mi mamá que vino a ver ¿Nombre de tu mamá? Jacqueline Muy bien, pues suerte carnal y que gane el mejor Gracias Muy buenos días amigos de Fue Impasión, nos encontramos con nuestros buenos amigos ¿Tu nombre? Nathan Posada Ángel Florentini ¿Del equipo? No queda de otra más que echarle ganas, ya todo el esfuerzo que tuvimos en toda la temporada Ya es ahorita, es la culminación de todo lo que hicimos en la temporada Que echarle huevos más que nada Echarle ganas, todo llegar bien Pues yo es mi segunda temporada con el equipo, pero el equipo ya lleva más temporadas aquí Y pues se forjó con amigos y todo eso, ahora sí que es de ellos Venimos con ganas y con la actitud de ganar, pero pues tampoco queremos subestimar al rival Son muy buenos, los conocemos, por algo están aquí, pero también por algo estamos nosotros aquí Acá veremos el resultado y todo Pues a todos los que nos apoyan, a los que nos dieron buena vibra para la final Que pronto Perfecto José Luis Olguín Sánchez Jorge Melo Járquez Perfecto Vamos a ver que sale de este partido Ya está Gracias Gracias ¿Quieres vender, rentar o comprar una propiedad? Nosotros lo hacemos por ti Publicaciones en portales inmobiliarios como Inmobles24, La Moody y Mercado Libre ¿No tienes buenas fotos? Nosotros nos encargamos Contáctanos ya Contáctanos ya Bueno ¡Buenos! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien!